El reportero de los hechos se encuentra en el Hospital Departamental de Granada a donde fueron trasladadas dos personas que resultaron heridas en una riña callejera ocurrida en la calle 19 con carrera 14 de la capital del Ariari. El reportero de los hechos captó las imágenes de esta riña callejera, veámoslas. El reportero de los hechos se encuentra en la calle 19 con carrera 14 de 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 la calle 19. El reportero de los hechos se encuentra en la calle 19 con carrera 14 de la calle 19 con carrera 15 de la calle 19 con carrera 14 de la calle 19 con carrera 19 con carrera 16 de la calle 19 con carrera 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 19 con carr 5, 6, 7, 8, 9, 10 6, 7, 11 7, 12 8, 12 8, 12 8, 12 9, 13 15 15 15 Vota una gente, otra más gente. ¿Usted a quién le está sacando fotos? Disculpe amigo. ¿Para qué son esas fotos? 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 Disculpe. ¿Qué pena? Sí, sí. Hágame, por favor. No, después de la pregunta. Según versiones preliminares, las dos personas que resultaron heridas en esta riña callejera corresponden a Rogelio Martínez González y Jonathan Rincón Rojas, quienes fueron trasladados hasta el Hospital Departamental de Granada, donde nos encontramos en este momento, y son atendidos en el servicio de urgencias. Este es un informe de Dívar Briceño, de reporterodelosechos.com.